A ver la hostia Apache, que pasa muchachada Bienvenidos, un día nuevo aquí Apache Game Me he puesto nervioso, ja, eh, la hostia Apache Bueno, en fin, es que es la primera vez que me grabo la jeta, como comprobaréis Y bueno, pues, aquí estamos, aquí está la jeta de Apache Por fin, por fin, no, por desgracia Y bueno, pues después de un par de días de haberlo pensado Iba a decir mucho tiempo, pero es que han sido un par de días He pensado en hacerme con una webcam Y aquí está la webcam Para hacer la EPS 2.0 en el canal Y bueno, ya siento que mi jeta sea un poco amorfing Amorfa, porque bueno, así salí De los baserris tenebrosos, de los montes De Mordianos, de Mordor Y bueno, pues, en fin ¿Qué voy a hacerle? Es que no puedo cambiarme la cara ahora Pachila hostia, ja, eh Y bueno, pues, esto es para deciros que eso Que voy a hacer Live 2.0 A partir de ahora No siempre, será de vez en cuando De vez en cuando Empezaré a hacerlo en Stalker Aunque ya he hecho Ya he empezado Stalker a grabar sin mi cara Y saldrá de vez en cuando mi jeta ahí en algún gameplay perdido En plan de, yo que sé, estás jugando Y de repente sale la jeta ahí de Pachi La jeta Pachi ahí Y ya está O sea, yo pondré en la descripción O en el título, mejor dicho, de los vídeos Pondré Live 2.0 Si no pongo nada Es que solo salen mis comentarios Y bueno, pues eso, que lo haré Pues yo que sé Habrá partes de Stalker que estén con mi cara Y otras partes que no, no pasa nada Pachi El juego se verá bien igualmente Y la cuestión es pasarlo bien Sea como sea Tanto si es 1.0 como 2.0 Nos lo pasaremos bien en Pachi Gaming Pero bueno, que si se me puede ver la cara Y eso, que yo nunca me he visto la jeta jugando Será una cara bastante Bastante vergonzosa Pachi Pero bueno Yo creo que, bueno, aún así Live 1.0, Live 2.0 Puede ser algo bonito para compartir con vosotros Y bueno, ya siento El micro de la cámara este es una cuturez Es muy malo No me gusta nada Pero bueno, la próxima vez ya me veréis Con los cascos Triton con un buen micro Bueno, con el micro que oíais hasta ahora Que se oye bastante bien Y eso, chicos Que mi cara saldrá en Stalker Y bueno, igual en Mass Effect también En Crysis 2 no Porque ya he grabado las partes que quedan Y pues bueno, como voy a poner mi cara Sería Live 2.0 en diferido Y para qué poner eso, Pachi Y bueno, pues eso, chicos Que a partir de ahora Live 2.0 de vez en cuando en Pachi Gaming Y antes de irme, pues sí Esta es mi habitación Mi santuario de cuatro paredes y media Y bueno, esos son libros Lo que hay, libros Vivo rodeado de libros, Pachi Esa es una mínima fracción de Todos los libros que hay en mi casa Porque bueno, estudio oposiciones de bibliotecario Y juego a videojuegos, Pachi Esa es mi vida De puta madre No voy a negar que es una vidora de puta madre Y bueno, espero sacarme las opos pronto Y seguir con el canal Pachi Gaming para arriba Y ya está Mientras pase eso, seré feliz Y contento, Pachi, en los montes Así que, bueno, ya sabéis Un beso, chicos Cuidaos mucho Y nos vemos aquí en las caras En Pachi Gaming Joder